Buenos días a todos. ¿Puedes? 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 Buenos días a todos. El día de hoy en charlas de economía estamos con Mauricio Romero. Mauricio es profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Mauricio es economista con doctorado en la Universidad de San Diego y recientemente ha obtenido muy buenas publicaciones. Ha publicado en el American Economic Review, en el Computer Quarterly Journal of Economics, en Journal of Development Studies. Y pues, muchísimas gracias Mauricio por estar acá. Te cedo la palabra. Listo, muchas gracias Juan. Bueno, gracias a todos. Como le contaba Juan, mi familia es de Cali, entonces igual. Me hubiera encantado de ir en persona, pero igual bueno estar aquí. Hoy voy a hablar sobre experimentos aleatorios y este es un paper de econometría aplicada. Y básicamente tiene que ver con cómo analizar y hacer, digamos, la estadística alrededor de un experimento aleatorio que es un tipo de experimento aleatorio que básicamente se llama un diseño factorial donde varias cosas se randomizan en la misma muestra y uno trata de explotar ese conocimiento. Este es trabajo con dos profesores de San Diego, con Kartik y Kaspar. Y bueno, yo. Entonces, todos los comentarios son muy recibidos y en cualquier momento, pues yo no sé cómo es la dinámica, Juan, si quieren levantar la mano. Yo acá tengo dos pantallas, entonces en una puedo ver si levantan la mano o si no. Sí, apenas ellos levanten la mano, yo de todas maneras espero que termines la idea y te informo si no la has visto la mano. Eso, perfecto. Sí, lo que sí no tengo abierto es el chat. También estoy pendiente de eso. Ese sí creo que me queda más difícil verlo. También yo estoy pendiente, tranquilo. Listo, perfecto. Pero igual me pueden interrumpir en cualquier momento. Entonces, básicamente la motivación de este experimento es que los diseños factoriales son muy usados en experimentos aleatorios controlados, bien sea como experimentos de campo, experimentos de laboratorio. Y eso son, como lo decía antes, experimentos donde uno randomiza varias cosas en la misma población y, pues digamos, tratar de analizar el efecto de esas diferentes cosas que uno randomizó. Entonces, para no hacer una idea, por ejemplo, en los top 5 de economía de 2006 a 2017, se publicaron 124 experimentos aleatorios, de los cuales 27 tenían, eran algo que tenía este tipo de diseño, era un experimento que tenía este tipo de diseño. Entonces, la idea de esto es que es una manera costo efectiva, o una de las motivaciones que es una manera costo efectiva de estudiar múltiples tratamientos. Y ahí, digamos, el pensamiento es que las interacciones entre los tratamientos son algo que es como de segundo orden, o son pequeñas, y uno se puede, digamos, despreocupar de ellas. Marco Kramer, allá en un paper en 2003, cuando los experimentos estaban empezando como a hacer algo en economía, escribió un paper, un poco como, era un paper que se llamaba algo así como el uso de experimentos aleatorios para hacer development economics, y él decía, literalmente, ahogaba a esta idea. Entonces decía, hacer una serie de evaluaciones en la misma área, o sea, en el mismo lugar, permite ahorrar muchos costos. Lo más caro de hacer un experimento es recoger los datos, eso si ustedes lo han hecho, saben que es verdad, y, digamos, randomizar múltiples cosas, que es lo que le llama cross-cutting, reduce los costos dramáticos, porque la idea es, ya que yo hice la, recogí la encuesta para una muestra cualquiera, yo puedo randomizar muchas cosas, y analizo esas muchas cosas usando exactamente la misma encuesta. Entonces, me ahorré muchos costos. Pero él dice que esa táctica puede ser problemática si hay interacciones que son importantes o significativas entre los programas, entre los tratamientos que se están estudiando. Digamos, gran parte del paper que voy a presentar hoy se trata de analizar un poco como esta segunda parte que la gente parece ignorar un poco, que es, ¿cuándo es esto problemático? ¿Qué pasa con las interacciones? ¿Cuándo son significativas? ¿Cuándo no? ¿De qué tienen? Y eso. Hay una segunda motivación que la gente suele usar para hacer este tipo de experimentos. Y es básicamente como explorar cuáles son los tratamientos que son significativos y qué combinación de tratamientos son los que tienen un mayor efecto. Entonces, digamos, uno puede pensar esto como explorar el espacio de parámetros para ver qué combinación de tratamientos son los que más tienen impacto en cualquiera que sea el outcome que sea de nuestro interés. Entonces, el paper se trata un poco de ver estas motivaciones y por qué son problemáticas, porque lo que nos da la impresión un poco es que son problemáticas y así que hay una falta de estandarización en cómo la gente analiza este tipo de experimentos en la literatura. El problema con la segunda motivación, así como para darles un preview un poco de los resultados, es que el tamaño de la muestra que necesita para detectar interacciones suelen ser muy grandes y cosas que normalmente un investigador promedio no puede alcanzar para detectar estos efectos de interacción. Entonces, como que aquí el problema va a ser que no hay como suficiente, se necesitan como muestras muy grandes para poder analizar esos experimentos bien. Entonces, para digamos fijar ideas, les voy a presentar el tibio como experimento factorial, el más sencillo de todos, que es un experimento donde hay dos tratamientos. Entonces, pensemos que hay un tratamiento 1, el que yo le llamo T1 en esta tabla, y pues yo antes lo voy a randonizar, entonces alguna gente no lo va a recibir, alguna gente sí. Y a ver un segundo tratamiento, completamente independiente del primero, que voy a randonizar aparte. Y ese lo va a llamar T2, y pues hay gente que no va a recibir T2 y gente que sí. Entonces, en la muestra que yo voy, digamos, a ir a recoger datos y la que está en mi experimento, yo puedo pensar que hay cuatro grupos. Hay gente que es, digamos, lo que llamo N1 acá, que va a ser el control puro, que no recibe ninguno de los dos tratamientos. Hay gente que recibe ambos tratamientos por pura suerte, porque randomiza las dos cosas, entonces hay gente que va a recibir ambos. Eso es lo que llamo N4. Y hay gente que va a recibir, digamos, T1, pero no T2. Eso es N2. Y hay gente que va a recibir T2, pero no T1. Eso es N3. Y entonces yo puedo hacer un par de cosas, digamos, de cómo, o sea, econométricamente, cómo puedo analizar ese experimento. Puedo hacer lo que llamo el modelo largo, el long model, que va a incluir una DUMI para cada uno de los tratamientos y una DUMI para la interacción. O puedo hacer el modelo corto, que simplemente incluye la DUMI para el tratamiento 1 y para el tratamiento 2. Entonces, como les digo, yo lo primero que puedo hacer es estimar, digamos, el modelo largo y reportar eso en mi paper y ya, acabé. O puedo estimar el modelo corto y reportar eso en mi paper y ya. O hay una tercera cosa que la gente suele hacer, que es estimar el modelo 1, o sea, el modelo largo, probar si la interacción, básicamente, si beta 1 o 2 es significativo o diferente de 0. Si encuentro que es significativo, entonces me quedo con el modelo largo y si encuentro que no es significativo, o sea, no puedo rechazar la hipótesis nula de que es igual a 0, entonces digo, ah, entonces básicamente esto es como de segundo orden, no es muy importante y voy y hago el modelo corto. Y lo que les voy a mostrar un poco es que lo que uno debería hacer es lo 1 casi siempre, por qué lo 2 es problemático y por qué lo 3 es problemático. Es como la primera parte del paper. Entonces, así como resumen, ¿qué pasa cuando uno hace cada una de estas cosas? Si yo hago el modelo largo, o sea, estimo básicamente el modelo que tienen las dos dummies y la dummies la interacción, voy a encontrar que mis estimadores van a converger en probabilidad y van a ser consistentes, van a ser incesgados y demás para beta 1, para beta 2 y para la interacción. Si yo en cambio estimo el modelo corto, entonces mis estimadores van a ser consistentes y digamos, van a converger algo que es un promedio ponderado entre el efecto digamos del tratamiento 1 y el tratamiento 2, o sea, el efecto principal, lo que nosotros llamamos el main effect y el efecto de la interacción. Y digamos, cuál es el peso que se le da a estas dos cosas en la ponderación va a depender de cuánta muestra yo asigne a N4 que era la gente que recibía ambos tratamientos. Entonces, esta es como la parte, esta es como el slide clave un poco, no es muy difícil demostrar esto econométicamente, cualquier persona, casi que los estudiantes de economía 1 lo podrían hacer, pero básicamente es, si yo estoy en un modelo largo entonces voy a tener efectos que son consistentes para lo que yo pensaba en un principio que estaba estimando y si estima el modelo corto entonces voy a tener unos efectos que van a ser un promedio ponderado entre esta cosa que yo quisiera obtener y la interacción, básicamente. entonces, ya con esas ideas digamos en, así como fijas, entonces ahora vamos a empezar el paper en sí, entonces les voy a mostrar primero qué pasa con los digamos experimentos factoriales en la práctica, qué es lo que la gente está haciendo y cuáles son los resultados que obtienen. Entonces, el paper digamos se divide en tres partes y un resumen de lo que hago en esta primera parte es, primero pues les voy a contar qué tan frecuentes son los experimentos en la literatura y qué tanto la gente hace el modelo corto, ya esto les había dicho un poco que digamos 27, 124 experimentos publicados en top 5 tienen un experimento factorial, pero de esos 27, 19 se enfocan en el modelo corto, o sea, básicamente no incluyen digamos dummies de las interacciones en la tabla principal que le presentan al lector. La segunda parte digamos, o lo siguiente que les voy a mostrar es por qué esto es problemático, entonces para darles como una intuición, teóricamente esto no va a controlar el nivel de la prueba a excepto si la interacción es igual a cero, ustedes eso casi lo pueden ver de la ecuación anterior donde cuando yo estimo el modelo corto obtengo este promedio ponderado entre lo que me interesa y la interacción y si la interacción no es cero pues obviamente no va a ser incesgado y esto va a llevar a que el test no tenga digamos el nivel adecuado. Entonces voy a cometer un error tipo 1 más alto del que yo creo y en la práctica cuando uno hace el modelo corto versus el modelo largo eso va a cambiar los resultados entonces por ejemplo para darles como una muestra de cómo cambia esto el 53% de los tratamientos que tienen un efecto significativo en el modelo corto que es el que la gente estima no son significativos si uno estima al modelo largo entonces esto digamos básicamente cambia la interpretación que tienen estos experimentos en la literatura y por último les voy a mostrar por qué hacer lo que llamo selección de modelos que es la opción 3 que hemos hablado antes donde yo estimo el modelo largo si la interacción es significativa me quedo con ese si no es significativa entonces estimo el modelo corto les voy a mostrar por qué eso no funciona algo como que yo no soy la primera persona que dice esto Liban Poucher tienen una serie de papers en los que demuestran que esto es digamos una manera inadecuada de manejar los datos en general pero va a ser particularmente problemático en experimentos porque los experimentos no están no tienen el poder necesario para detectar las interacciones en general listo entonces lo que aparece en esta tabla es básicamente los experimentos que han sido publicados en el top 5 en digamos en un periodo de 10 años el que más publica experimentos es el AR seguido del QGE y después están los demás los demás papers tal vez como uno esperaría si uno lee estos estos juniors frecuentemente y se puede ver que digamos los experimentos con un diseño factorial aparecen en casi todos los juniors o sea digamos independientemente se publican muchos experimentos o no los diseños factoriales aparecen en todos y hay experimentos que no incluyen la interacción o sea estiman el modelo corto también en todos estos juniors una aclaración acá importante es que nosotros no incluimos digamos en esta tabla o no llamamos experimentos factoriales los que son randomizaciones en dos partes entonces un ejemplo clásico de esto es el paper de Carlin y Seaman para estudiar se me olvidó cómo se dice esto en español moral hazard pero básicamente donde ellos llegan digamos le dicen a la gente voy a randomizarte en cuál va a ser la tasa de interés de tu crédito o algo por el estilo ven cuál es la selección y una vez observan la selección re-randomizan la tasa de interés para ver la gente cómo actúa a la tasa de interés entonces pueden separar digamos selección adversa del efecto como intensivo de cambiar la tasa de interés entonces cuando ese tipo de randomizaciones que es muy intencional y es para separar selección digamos del margen intensivo eso no lo calificamos en esta tabla eso no cuenta como un diseño factorial en nuestro en nuestro en nuestra calificación para darse una idea de cuáles son los papers que sí cuentan entonces son básicamente los papers más citados que tienen diseño factorial entonces por ejemplo un paper clásico es el paper de Olken que estudia corrupción entonces donde una gente randomizan unas invitaciones a asistir a unas juntas para estudiar corrupción y otra gente le hacen unas auditorías independientemente y es un diseño factorial porque hay digamos villas donde reciben ambos tratamientos villas donde reciben solamente uno y dos villas donde son controles puros otro ejemplo clásico es el el paper que se conoce como el Balzacchi paper de Banerjee y Duflo donde estudian dos intervenciones para mejorar el aprendizaje de los estudiantes uno es computer assisted learning son computadoras que tienen un software que le ayuda y el otro son los contract teachers y básicamente diseño factorial donde alguna gente recibe ambos y otro paper también súper clásico es el paper de Duflo Banerjee no Banerjee no Kramer y Pascaline Dupas donde también tienen contract teachers es un experimento súper complicado donde tienen básicamente tres tratamientos y tienen un diseño factorial bien complicado entonces es como el tipo de papers de los que estamos hablando si uno va y mira esta lista también se da cuenta de una cosa y es que los papers más viejos son los que suelen no incluir las interacciones y a medida que uno se acerca digamos más al presente los papers suelen incluir ya las interacciones completas entonces como algo importante es que la práctica parece estar cambiando sin importar si nosotros escribimos este paper o no la gente está empezando a incluir las interacciones en sus en sus experimentos entonces para darles una idea de lo que pasa en la práctica vamos a hacer simulaciones de Monte Carlo y ahí en el paper está para diferentes tamaños de muestras y demás pero lo va a hacer con un tamaño de muestra de mil individuos donde va a haber 250 personas en cada una de las celdas que hablábamos antes de este diseño de 2x2 o sea va a haber 250 personas en el control puro 250 personas que reciben ambos tratamientos y 250 en T1 sin T2 y T2 sin T1 entonces uno puede pensar que el proceso de generación de datos es simplemente el modelo como viene escrito acá o sea hay un efecto en el tratamiento 1 el efecto en el tratamiento 2 un efecto de la interacción y va a haber un error que vamos a poner como normal 0-1 eso no es muy importante pero simplemente nos permite como estudiar la distribución asintótica como exactamente porque pues ya el error de 1-0-1 no dependemos de ninguna convergencia vamos a asignar gente al tratamiento 1 y tratamiento 2 independientemente y aleatoriamente y este modelo si usted hace los cálculos de poder se van a dar cuenta que tiene poder 90% para detectar un efecto de 0.2 desviación estándar a un nivel del 5% es como lo estándar cuando uno hace experimentos es casi conseguir un tamaño muestra para lograr este poder eso si usa en el modelo corto o sea básicamente si no incluyen la interacción si incluyen la interacción o sea estiman el modelo largo entonces el poder ya va a ser más bajo y básicamente va a ser de casi .3 desviación estándar y de nuevo vamos a hacer simulación de Monte Carlo para ver cómo cambia esto el poder y el error tipo 1 del modelo entonces aquí lo que les muestro es en el eje X diferentes valores de la interacción entonces si la interacción va entre menos 0.3 y 0.3 y en el eje Y les muestro la probabilidad de rechazar la hipótesis nula noten que acá en estas simulaciones tanto beta 1 como beta 2 son 0 entonces por cierto rechazar la hipótesis nula de que beta 1 sea igual a 0 entonces dado que beta 1 es efectivamente igual a 0 lo que uno quisiera es que la probabilidad de rechazar la hipótesis nula fuera el igual al nivel del experimento o del test que yo pongo o sea igual a más o menos el 5% o así lo puse yo en las simulaciones entonces como se dan cuenta cuando yo estimo el modelo largo o sea el modelo cuando tengo cuando pongo la DOOM y la interacción entonces el tamaño o el error tipo 1 es efectivamente igual al 5% o alrededor de eso en las simulaciones que es lo que uno esperaría pero cuando estimo el modelo corto si la interacción es igual a 0 entonces el error tipo 1 si es el que uno espera 5% pero si la interacción es diferente de 0 entonces ya tengo un error tipo 1 que es más alto que el nominal entonces básicamente estoy rechazando la hipótesis nula más de lo que yo creo según la teoría y eso tiene que ver de nuevo con que lo que yo estoy estimando que es este promedio ponderado pues va a tener en parte algo que viene de beta 1 o 2 y entonces ya no va a ser igual a 0 y me va a hacer rechazar más de lo que yo debería ahora ¿por qué la gente hace esto? si hay un riesgo de rechazar bueno lo hacen porque hay un trade-off y básicamente hay un beneficio de poder entonces ahora en esta gráfica digamos la estructura es la misma en el eje X tengo el efecto de la interacción que va de menos 0.3 a 0.3 en el eje Y tengo la probabilidad de rechazar la hipótesis nula de que beta 1 sea 0 y la diferencia con la diapositiva anterior es que en este caso en las simulaciones beta 1 va a ser 0.2 o sea ya va a ser diferente de 0 entonces acá la parte clave es la diferencia cuando la interacción es 0 es la ganancia de poder que yo tengo entre el modelo corto y el modelo largo entonces si la interacción es efectivamente igual a 0 recuerden el error tipo 1 nominal es el mismo del modelo largo y del modelo corto aquí los dos puntos se tocan pero el poder del modelo corto es mucho más largo y eso tiene bastante sentido porque si uno se devuelve digamos esa matriz de 2x2 que yo tenía antes cuando hago el modelo corto lo que estoy haciendo es como estimar columna 1 contra columna 2 y fila 1 contra fila 2 mientras que cuando hago el modelo largo estoy estimando como cada una de las celdas contra la celda de arriba a la izquierda que era la del control puro entonces obviamente hace que el tamaño efectivo de la muestra que está detrás de cada uno de estos test sea bien diferente entonces el modelo corto es mucho más grande entonces por eso es que la gente hace esto básicamente hay más poder y si la interacción es efectivamente igual a 0 entonces no hay el error tipo 1 es el que uno esperaría ahora ¿por qué hay un trade-off? porque obviamente acá hay un problema y es si la interacción no es 0 entonces claro yo tengo un poder que igual puede ser más alto o más bajo dependiendo de cómo sea la interacción pero más importante aún el error tipo 1 no lo estoy controlando voy a hacer una pequeña pausa aquí para asegurarme si hay preguntas en este punto listo ok entonces esto es básicamente como a intuición y pues teóricamente pues antes con simulaciones en vez de mostrarles un poco de ecuaciones lo que está pasando en la parte de atrás y cuál es el trade-off que la gente está haciendo entonces ahora vamos a ver qué la gente está haciendo en la práctica entonces lo que hicimos después es coger todos estos papers que tenían experimentos factoriales que han sido publicados y bajamos los datos de los experimentos que en la mayoría de las revistas científicas requiere que la gente ponga los datos y el código lo bajamos y reanalizamos los experimentos entonces los experimentos que no incluyan las interacciones en su tabla principal digamos no las incluimos y vimos cómo cambiaban los resultados entonces lo primero es que cuando miramos las interacciones en sí o sea lo que estima el modelo de las interacciones es importante notar que el valor mediano de las interacciones es cercano a cero y esto tiene sentido si uno piensa que las interacciones vienen de no sé una normal cero lo que sea entonces pues el valor promedio de las interacciones es cero pero el valor absoluto de las interacciones no es cercano a cero entonces por ejemplo el valor mediano de la interacción relativo al valor del tratamiento principal es 0.3 o sea las interacciones son más o menos un tercio del tamaño del efecto principal en promedio el problema es que y esto vamos a andar un poquito más adelante la mayoría de los experimentos no están adecuadamente no tienen el tamaño de muestra adecuado para detectar estas interacciones ahorita les voy a mostrar las ecuaciones pero por ejemplo uno necesita 8 veces el tamaño de la muestra total para detectar una interacción que es la mitad del tamaño del efecto principal entonces recuerden que lo que nosotros encontramos es que las interacciones son más o menos un tercio del tamaño entonces no se van a andar 8 veces el tamaño de muestra sino mucho más se van a andar digamos no sé cuál es el cálculo adecuado pero 10 o 15 veces el tamaño de muestra y esos son experimentos que ya eran caros de llevar a cabo y hacer estas encuestas y si me están diciendo que necesito 8 veces el tamaño de la muestra pues hoy bien algo que es básicamente prohibitivo y efectivamente lo que uno encuentra es que la mayoría de las interacciones no son significativas solamente el 3.5 3.6% de ellas son significativas al 5% listo aquí está una distribución de las interacciones entonces básicamente esta es la interacción como se pueden dar cuenta va digamos todos los acá va a notar todos los outcomes los estornalizamos para que tuvieran media 0 y desviación estándar de 1 entonces así todos los coeficientes son comparables entonces el coeficiente de la interacción va entre menos 0.6 y 0.6 efectivamente el valor promedio que es la línea punteada eso no es el eje sino la línea es el valor promedio es 0 pero el valor absoluto o sea si uno llega y toma todo este valor absoluto ya es diferente y se da cuenta que pocas de ellas son significativas y cuáles son significativas y cuáles no no tiene tanto que ver con qué tan grande es la interacción por ejemplo hay significativas muy cercano a 0 pero también lejos y eso tiene que ver más con cuál es el poder del experimento en la mayoría de los casos listo y este es lo que el rule que los había dicho y es cómo cambian ahora el efecto pero ya no en la interacción sino de beta 1 digamos como el efecto principal de los tratamientos cuando uno tiene en cuenta la interacción entonces en el eje digamos esto es una tabla de 2 por 2 donde muestro cuántos de los efectos principales eran significativos si yo no incluyo la interacción o sea el modelo corto que es el que estiman los papers digamos estos casi que coger los coeficientes de los papers y ver cuáles tenían estrellas y cuáles no y después yo incluyo la interacción y veo cuáles son significativos y cuáles no entonces por ejemplo si uno se enfoca como en la columna 2 de los que eran significativos que eran 55 los que estaban publicados en los UNAS en el top 5 solamente 26 siguen siendo significativos cuando incluyo la interacción y 29 ya no son significativos y desde aquí es donde viene el número que dice que 53% de los resultados que eran significativos ya no son significativos después de incluir la interacción si uno hace esto al 10% pues el número cambia un poquito ahora es 48 y si ahora es el 1% es 57 pero digamos el resultado general es que más o menos la mitad de los resultados cambian de significancia dependiendo si uno incluye la interacción o no entonces cambia como uno debería digamos pensar en estos papers ahora quiero anotar porque hay como 3 modelos hay como 3 problemas del modelo corto y voy a hacer como mucho énfasis en esto entonces la primera es uno puede pensar que esto está afectando la validez interna de los experimentos lo cual es como raro porque toda la gracia de un experimento es que le da a uno estimadores que son incesgados y tienen validez externa así no tengan mucha validez externa dependiendo del experimento ¿por qué es esto? pues lo primero es porque cuando uno hace un experimento normalmente uno digamos en la discusión del paper y cuando lo discute con hacedores de política la discusión es que el contrafactual es business association o sea es como sucede el mundo en la vida real sin los experimentadores entonces por ejemplo si yo hoy convenzo al DNP o algo por el estilo de que el ingreso solidario lo randomice cuando vamos a dar los resultados a ellos digamos toda la discusión alrededor de eso va a ser que el contrafactual pues es lo que hubiera pasado sino un ingreso solidario en el mundo normal y por eso es que los papers suelen estar escritos como si lo que estimaran digamos es beta 1 o sea el efecto contra un contrafactual donde no está pasando nada más y no el contrafactual o un estimador que es un promedio ponderado entre varios tratamientos ¿por qué es esto? pues porque este promedio ponderado normalmente no es ni de relevancia académica ni de interés para los hacedores de política y obviamente uno puede como cambiar este o reescribir este programa como un programa de validez externa y uno puede decir no pues simplemente trato el tratamiento 2 esa otra cosa que está pasando en el experimento como algo que está pasando en el background y es como una variable por la que yo podría controlar casi que en una regresión ¿por qué? ¿qué es diferente de esto? es decir pues voy a controlar por edad digamos en el experimento o algo por el estilo y pues creemos que sí es bien diferente porque la edad o cualquier otro variante que haya en la muestra es algo que pasa naturalmente mientras que el segundo tratamiento digamos T2 en este ejemplo es algo que no existiría si yo el experimentador no lo hubiera puesto en la muestra entonces creemos que eso cambia radicalmente como interpretar un poco estos experimentos entonces de nuevo para ponerlo en un ejemplo si uno piensa en digamos dos tratamientos un tratamiento que sea computadores para los niños otro que sea profesores y yo hago una muestra aleatoria entre los dos y yo le escribo el paper con el modelo corto y digo este es el efecto de los profesores me acaba de hablar de mi celular le digo este es el efecto de los profesores este es el efecto de los computadores y le digo a la asesor de política esas sí son las cosas pero realmente la mayoría del efecto viene de la interacción digamos de beta 1 o 2 y no de el efecto principal pues cuando esto se ha escalado a la vida real van a tener efectos bien diferentes de los que uno esperaría ahora la segunda razón por la cual creemos que el modelo corto es problemático es porque las interacciones no son de segundo orden o sea no son como algo que uno pueda realmente ignorar y creemos que acá el problema es que la gente normalmente se lo ha visto bueno no hay mucha evidencia de que hay interacciones y ha tomado eso como que hay evidencia de que las interacciones no importan y las dos cosas pues no son lo mismo una tiene que ver con el poder estadístico y la otra tiene que ver con evidencia real de cuál es el efecto del mundo en el mundo ahora ahora recientemente ya hay como evidencia tanto experimental como no experimental de que las interacciones sí importan y efectivamente digamos al menos en desarrollo económico hay como una tradición bien importante que las interacciones son muy importantes para acabar con trampas de pobreza y digamos sacar a la gente y sacar a los países del subdesarrollo y lo último es que eso va a afectar bastante cómo la evidencia se publica y se resume y eso tiene que ver con que pues sabemos hay un sesgo en la publicación de artículos hacia cosas que tienen estrellas y son significativas y cosas que no que no debería pasar pero es lo que pasa entonces si estimando el modelo corto es más para que tengan resultados significativos pues eso va a cambiar qué papers son publicados y después como los meta análisis suelen incluir solamente artículos publicados pues va a cambiar cuál es el resultado de estos meta análisis que dicen cuál es el promedio o el efecto promedio de una intervención cualquiera entonces creemos que el modelo corto está afectando tanto la validez interna de los experimentos como cómo la gente está interpretando esos experimentos y cómo son consumidos por el acero de política promedio listo ahora dicho esto de que el modelo corto es problemático también quiero resaltar que hay algunos casos en los que el modelo corto sí tiene sentido y donde analizar el modelo corto puede ser apropiado como el objeto principal entonces el primero es si uno está tratando de digamos no estudiar cuál es el efecto de una política como última o lo que sea sino que está tratando de identificar cuáles son posibles intervenciones que son prometedoras para afectar cierto problema entonces algo típico acá puede ser por ejemplo si yo estoy tratando de mandar mensajes de texto recordatorios de no salga de su casa por el COVID o algo por el estilo pero no sé cómo estructurar esos mensajes de texto de la manera que sean digamos más efectivos entonces uno se puede imaginar cambiando la longitud del mensaje de texto si el mensaje de texto está escrito de cierta manera quién lo manda cuál es el lenguaje si uno habla de los efectos del COVID o no habla de los efectos del COVID y digamos hay como 10 características del mensaje que uno puede estar cambiando entonces se puede imaginar corriendo un experimento que tiene variada aleatoriamente las 10 características del mensaje en diferentes márgenes sería un efecto un experimento factorial muy complejo pero aquí el objetivo tal vez no es saber cuál de las características es la que más importa o algo por el estilo sino es identificar qué características son las que más importan y después hacer un segundo experimento para probar si efectivamente importan o no entonces si uno está como explorando tiene sentido tener un experimento factorial muy complejo la segunda es y está relacionada un poco con la primera si lo que yo estoy tratando de encontrar no es el efecto digamos incesgado de una política o algo por el estilo sino si yo estoy tratando de minimizar una función de pérdida que esté tratando de balancear el sesgo con la varianza de un estimador entonces por ejemplo el típico es el min square error que estaba digamos tratando efectivamente minimizar estas dos cosas entonces si el objetivo no es digamos incesgado y como ver cuál es el efecto como uno un estimador consistente el efecto de la política o algo por el estilo si no es algo de esto entonces el modelo corto tiene mucho sentido porque efectivamente va a minimizar esto más que el modelo largo entonces acá ejemplos típicos es por ejemplo puede ser experimentos de agricultura o experimentos como los que Google o Amazon o Rappi o lo que sea hace con uno todo el tiempo en páginas web donde el objetivo no es tanto como ver cuál es el efecto de que la página web sea azul versus verde sino ir haciendo una serie de experimentos continuamente para ver cómo maximizar la ganancia de la empresa entonces el objetivo no a la gente no le importa si verde o azul hace más clics sino lo que le importa es cómo obtengo más ganancia y lo que uno está maximizando es algo completamente diferente la tercera razón por hacer experimentos de este estilo y que puede ser válido es si uno quiere ver qué tan robusto es un tratamiento a diferentes condiciones entonces por ejemplo si yo quiero ver qué tan robusto es ingreso solidario por decir algo a diferentes condiciones de cómo entregar el dinero entonces una condición puede ser entregarlo en efectivo otra puede ser entregarlo en tarjetas débito otra puede ser entregarlo en bitcoin y uno quiere ver qué tan si el tratamiento es robusto a todo esto tú no se puede imaginar randomizando ingreso solidario o no diferentes condiciones de cómo entregar ingreso solidario porque el objetivo no es saber cómo interactúan estos dos tratamientos sino es qué ingreso solidario ver si es robusto a diferentes condiciones entonces eso puede ser una y uno puede pensar en esto como mejorando la validez externa del experimento diciendo eso es un tratamiento que es robusto a diferentes condiciones y la cuarta es básicamente si uno está dando el pensar en lo que nosotros llamamos experimentos como conceptuales a diferentes experimentos de política pública entonces el ejemplo típico acá es los experimentos de los audit studies que es cuando uno manda por ejemplo hojas de vida con diferentes características entonces si uno quisiera saber por ejemplo cuál es el efecto o si hay discriminación en el mercado laboral colombiano uno podría mandar hojas de vida que se ven iguales y randomiza diferentes características de la hoja de vida por ejemplo el género o si estudió en ciertas universidades para estudiar cuál es el premium del título digamos o cambiar el nombre para que suene indígena o no indígena y ver si hay discriminación hacia ciertas personas el tipo de cosas son muy interesantes y ahí el objetivo no es un poco no es tanto saber si el efecto de la discriminación es tanto o si llamarse tanto afecta tanto el nivel de que uno lo lo contraten sino es un poco probar que hay discriminación en el mercado entonces es un experimento donde no es tanto como una política sino es probar si algo existe ahora si uno hace esto y esto lo vamos a lo vamos a hablar en un segundo lo que nos vamos a recomendar es que cuando uno randomice las características de las hojas de vida esas características deberían seguir la distribución de la población y eso va a permitir que los estimadores del modelo corto reflejen más adecuadamente cuál es el efecto de la discriminación en la persona promedio en la población muy bien preguntas hasta acá entonces ahora antes de seguir queremos hacer como una pausa y algo que es importante es que toca anotar como algunas propiedades estadísticas del modelo largo que son importantes hablar antes de digamos de entrar en cosas cronómicas más complicadas entonces por digamos uno el modelo corto uno siempre puede construir esos coeficientes los que le escupe esta data digamos a uno de estimar el modelo corto a partir de los coeficientes del modelo largo pero no lo puede hacer en la otra dirección ¿cómo puede hacer eso? pues nosotros ya sabemos que el modelo corto es literalmente este promedio ponderado o los estimados del modelo corto son este promedio ponderado entre el efecto principal y el efecto de la interacción por la probabilidad de que alguien reciba un tratamiento yo podría literalmente coger esos números yo sé cuáles son de esta data pues sé cuánto es beta 1 gorro cuánto es beta 1 2 gorro del modelo largo y sé a cuánta gente le asigné tratamiento 2 en esta fórmula y haciendo eso puedo construir cuánto es el beta 1 corto y teniendo eso puedo hacer pruebas de hipótesis sobre esa combinación lineal de parámetros del modelo largo entonces acá lo importante que toca notar es que yo del modelo largo puedo hacer todas las hipótesis o puedo probar todas las hipótesis que tiene el modelo corto pero no lo converso y casi nunca hay o depende digamos un poco de la muestra depende si el modelo corto o el modelo largo va a tener más poder para una cierta prueba de hipótesis pero en el caso canónico digamos en el que uno divide la muestra de manera igual las cuatro celdas de la tabla de dos puertos que tenía antes la prueba de ambos modelos o el poder de ambos modelos es exactamente el mismo entonces no hay ninguna ventaja de correr el modelo corto aparte de eso digamos que uno se podría imaginar que por razones logísticas uno decidió randomizar el segundo tratamiento con cierta probabilidad entre la población puede ser por restricciones presupuestales o algo por el estilo pero no cree que eso es lo que va a representar un status quo de la política pública en el futuro entonces con el modelo corto uno podría cambiar esa probabilidad de que T2 sea igual a 1 por cualquier P que uno crea que va a ser el status quo de la política pública en el futuro y hacer pruebas de hipótesis con parámetros que son más relevantes entonces por ejemplo yo podría probar beta 1 más el efecto de la interacción con un P donde ese P realmente va a ser lo que me va a decir en el status quo cuánta gente va a tener el tratamiento 2 en el futuro y entonces va a ser más relevante para la política pública listo entonces ahora la última parte de esta primera parte del paper esa primera parte es la más larga lo juro es que en la práctica la gente a veces emplea este procedimiento de dos pasos donde lo primero que hacen es que corren el modelo largo hacen un pre-test o sea prueban si beta 1 o 2 es significativo o no y si lo rechazan entonces usan el modelo largo y si no lo rechazan entonces usan el modelo corto entonces de nuevo esto no funciona en general y va a ser problemático en los experimentos en particular entonces vamos a volver a las simulaciones que tenía antes se los vamos a usar con simulaciones y les voy a mostrar cómo cambia el error tipo 1 y el error tipo 2 dependiendo si yo hago el modelo largo el modelo corto o selección entonces como pueden ver selección de modelos que es este proceso va a tener el tamaño adecuado cuando la interacción es cero básicamente siempre vamos a estar estimando el modelo largo el corto pero ambos tienen error tipo 1 adecuado entonces la selección también pero a medida que yo me voy alejando de beta 1 o 2 igual a cero o sea la interacción ya no es cero pues a veces selecciono el modelo adecuado que es el modelo largo pero a veces selecciono el modelo corto y esto es porque toda prueba de hipótesis tiene un cierto error tiene un error tipo 1 y un error tipo 2 entonces la cobertura digamos del intervalo de confianza no es perfecta nunca entonces a veces si lo va a pegar al coeficiente dentro del intervalo de confianza y a veces no con un error y que tanto le pego adentro o afuera pues va a depender del poder de mi experimento como en general no vamos a tener mucho poder para detectar interacciones eso va a hacer que más veces elija el modelo adecuado que el modelo adecuado y por eso es que la línea azul se parece más a la roja que a la negra entonces el error tipo 1 va a ser más alto en general se va a acercar más al del modelo corto y no va a ser tanto el del adecuado listo entonces solamente como un resumen de lo que vamos ahorita básicamente las pruebas pasadas en el modelo largo controlan siempre el error tipo 1 pero a veces no tiene suficiente poder hay dos ideas que la gente hace para incrementar el poder una es ignorar la interacción que es estimar el modelo corto que ya vimos que es problemático si esto es diferente de cero y selección de modelos que ya vimos que es problemático también si es diferente de cero entonces la siguiente pregunta que nos hacemos en el paper es bueno ¿qué podría hacer uno? puede que yo quiera correr un modelo factorial porque ahorro muchos costos yo aún quiero hacer pruebas de hipótesis sobre beta 1 digamos el efecto principal pero quiero tener más poder del que me da el modelo largo entonces aquí esta es la parte del paper que llamamos como mejorando el poder manteniendo el control Juan solamente una pregunta ¿esto acaba a las 11 o a las 11 y media? está hace un minuto entonces no tengo tenemos normalmente hasta las 11 y media pero ok no nunca nos ha frenado no, no perfecto era para ver si era las 11 a las 11 puedo como si intento saltarme algunos detalles tranquilo no tengo un tanque tranquilo que las suscripciones pagan así que no nos frenan listo entonces bueno entonces la segunda parte del paper lo que hacemos es básicamente mirar técnicas cronométricas para ver si podemos mejorar el poder respecto al modelo largo pero controlando el error tipo 1 para diferentes valores de la interacción entonces lo que vamos a encontrar es que efectivamente uno puede mejorar el poder pero esto para cierto rango pero esto va a ir al costo de un poder menor para otros valores de las interacciones o que si yo empolgo como digamos conocimiento previo yo estoy seguro que la interacción está en cierto valor entonces puedo mejorar el poder dentro de ese valor pero si estoy fuera del valor o sea si mi conocimiento previo si mi prior es incorrecta entonces eso va a llevar a error tipo 1 que va a ser va a ser incorrecto y por último vamos a hablar de una estrategia como de diseño del experimento que es no tener gente en la celda N4 o sea los que reciben ambos tratamientos entonces puede ser un diseño factorial donde tengo un control que va a servir como control para dos tratamientos diferentes pero no tengo gente que recibe ambos tratamientos y vamos a ver que esto en general va a funcionar bastante bien entonces antes de entrar a digamos a los modelos cronométricos como con más detalle también toca hablar un poquito de propiedades digamos sí como teoremas que limitar un poco lo que uno puede hacer entonces esto lo sabe casi todo el mundo de su clase como de estadística la primera clase estadística por el el teorema de de Lehman-Pearson que es el T-test basado en el modelo largo es la prueba uniformemente más poderosa que es un bias entonces acá una parte clave que es que uno suele confundir es que un test que sea incesgado no es lo mismo que una prueba que un estimador que es incesgado que un estimador sea incesgado quiere decir que el valor esperado del estimador es igual al valor verdadero que una prueba de hipótesis sea incesgada quiere decir que el poder siempre es más grande que el error tipo 1 nominal o sea el tamaño de la prueba entonces nosotros siempre sabemos que por el lema de Neiman-Pearson el T-test del modelo largo de la regresión es el modelo es el uniform y most powerful test que son bias entonces básicamente lo que quiere decir es que es el test más poderoso que controla el tamaño ahora esto lo que quiere decir es que cualquier otra cosa que tenga más poder que el T-test del modelo largo va a tener que tener un poder más bajo en alguna otra parte o sea no existe una prueba de hipótesis que tenga un poder más grande que el modelo largo para todos los valores de la interacción eso es imposible matemáticamente entonces si uno quiere un poder más grande uno lo que tiene que hacer es como direccionar el poder para cierto valor de la interacción sabiendo que va a tener que sacrificar poder para otros valores de la interacción listo y ahora hay un hay una segunda hay un segundo teorema que también limita un poco lo que uno puede hacer y es de nuevo otro teorema bien conocido y es que si uno está interesado en todas las hipótesis de un solo lado entonces el test más poderoso es el ti test de un solo lado ya sin importar si es sesgado o no ese test entonces el máximo poder que uno puede alcanzar sin sacrificar el error tipo 1 es la diferencia entre la prueba de hipótesis de un solo lado y la prueba de hipótesis de dos lados la diferencia entre esos dos es el máximo poder que uno puede alcanzar si no quiere sacrificar el error tipo 1 entonces también le ponen las limitaciones en qué tanto puede mejorar contra la prueba de hipótesis del modelo largo y eso es 12.5 puntos porcentuales o sea si uno quiere más poder que el modelo largo lo máximo que puede alcanzar sin sacrificar el error tipo 1 es 12.5% eso por un lado y aparte de eso si uno quiere mejorar el poder sobre el modelo largo si lo mejora está diciendo que está sacrificando poder en otro lado y esto está basado simplemente en esto está como en cualquier libro de estadística de la primera clase de estadística en la universidad no quiere decir que yo me acordara de esto me tocó volver a ir a abrir el libro cuando escribí este paper pero entonces esto es como limitaciones que van a estar sobre las técnicas econométricas que vamos a presentar y es importante como tenerlas en cuenta porque no nos podemos escapar de ellas entonces lo que vamos a hacer en el paper es investigar cuatro técnicas diferentes aunque yo aquí en la presentación me voy a enfocar en las que están en negrillo entonces lo primero que hacemos es lo que se ve como un test es casi óptimo que va a dirigir poder hacia un valor probable en la interacción que yo como investigador puedo poner el segundo es que vamos a imponer un prior sobre el valor de la interacción y el tercero y el cuarto es hacer selección de modelo con una corrección de Bonferroni para los valores críticos y lo único es imponer como conocimiento previo pero con una técnica que está basada en un paper de Invenz y Maskey pero lo que encontramos es que la de Armstrong y Colesart es más pues funciona mejor que la otra por eso nos invocamos en eso entonces voy a hacer no va a traer mucho como los datos cronométricos voy a explicar la intuición de lo que hace cada una de estas técnicas ¿por qué? porque yo no escribí estos papers yo simplemente fui y los miré en cronométrica básicamente y los apliqué a este problema entonces lo que hace Heliot-Tedal es que construyen un test que es lo más poderoso posible para un valor de la interacción controlando el error tipo 1 para todos los posibles valores de la interacción entonces aquí lo que dice es yo quiero que el error tipo 1 nunca se me pase el 5% que es el error nominal o pues del valor que ustedes quieran pero quiero que el poder sea lo más alto posible para un valor de la interacción entonces yo por ejemplo puedo decir que esa orden de interacción es 0 entonces una manera de decir esto es quiero controlar el error tipo 1 siempre pero yo creo que la interacción es 0 entonces si no es 0 bien no importa controla el error tipo 1 pero si llega a ser 0 va a tener el mayor poder para testear una hipótesis sobre beta 1 sobre el efecto principal entonces ¿cómo se hace esto? pues básicamente ustedes pueden pensar en esto como un problema de hipótesis donde la hipótesis nula original es decir ok yo quiero probar si beta 1 es igual a 0 y no sé dónde vive la interacción entonces beta 1 o 2 puede vivir en los reales positivos o negativos yo voy a probar eso contra una hipótesis alternativa donde voy a decir beta 1 no es igual a 0 y de nuevo beta 1 o 2 puede vivir en los reales es la hipótesis que yo voy a probar normalmente entonces yo me interesa probar algo sobre beta 1 y hay un parámetro adicional que no sé dónde vive beta 1 o 2 y yo cambio esa prueba de hipótesis a la siguiente la nula va a ser beta 1 o 2 es igual a 0 y beta 1 o 2 vive en los reales entonces por eso controlo el error tipo 1 porque la hipótesis nula no la cambio pero la alternativa va a ser beta 1 es diferente de 0 y beta 1 o 2 es igual a 0 entonces cambiando esa hipótesis alternativa lo que hago es maximizo el poder para esa hipótesis alternativa o sea beta 1 o 2 es igual a 0 sí sí y supongo que beta 1 es diferente de 0 pero como no cambia la hipótesis nula entonces controlo el tamaño para todo el experimento y ahora básicamente aplicando el lema de Neiman-Pirson para este para esta hipótesis cambio de hipótesis en particular entonces obtengo el test con más poder pero que controla tamaño para todos para la hipótesis nula esa es la idea y pues básicamente lo que hace el paper es le dice a uno cuál es el mejor algoritmo para alcanzar esto Víctor ¿tiene una pregunta? tal vez Víctor estás en mute lo siento lo siento creo que lo premié sin creer pero dale control ah ok listo va ok entonces eso es lo que hace este paper y básicamente el paper ya lo que hace o sea la intuición es esta y lo que hace el paper es que le dice a uno cómo construir este test de hipótesis digamos el algoritmo para hacerlo y pues nosotros lo aplicamos a este caso el segundo es imponer conocimiento previo entonces lo que aquí la idea es decir vean yo lo que voy a decir es que estoy seguro seguro eso es decir es conocimiento previo que el valor de la interacción es menor en valor absoluto que un tamaño cualquiera entonces puede ser yo estoy seguro que el valor de la interacción es menor que 0.1 desviación de estado o algo por el estilo ese puede ser lo que ustedes quieran entonces cuando uno hace eso ustedes se pueden imaginar decir bueno si yo estoy seguro que el valor de interacción por ejemplo es 0 pues yo podría meter eso como en el modelo largo y ver cuánto son cómo varía eso mi prueba de hipótesis sobre beta 1 o yo podría decir bueno que pasa si beta 1 2 es 0.1 y ver cómo cambia eso mi prueba de hipótesis sobre beta 1 y yo puedo hacer eso básicamente para todos los valores del intervalo de confianza y ver cómo cambia eso mi prueba de hipótesis sobre beta 1 entonces lo que hace este procedimiento es básicamente hacer eso pero en vez de hacerlo valor por valor se da cuenta que uno sabe lo tiene que hacer para los extremos de ese intervalo de conocimiento y se da cuenta que es un problema de optimización que básicamente es un trade-off entre vías entre sesgo y varianza y uno pues le aplica un problema de optimización convexo cualquiera minimiza eso y encuentra cuál es digamos el intervalo óptimo para beta 1 dado el intervalo priori que tengo sobre beta 1 2 muy bien entonces la primera técnica es la de Elliot estos son tres autores las iniciales son MW entonces lo que pintamos acá en verde entonces acá de nuevo está la misma simulación es que antes donde tengo diferentes valores de la interacción en el eje de la hipótesis la probabilidad de rechazar la hipótesis nula de que beta 1 sea 0 y noten que acá estoy simulando beta 1 y beta 2 son 0 entonces lo que uno quisiera acá es que el error tipo 1 fuera igual al 5% y efectivamente el error tipo 1 de esa técnica es igual a 0 como predice digamos el modelo siempre lo estamos comprobando en la simulación ahora si yo miro el poder entonces esta es la misma simulación pero con beta 1 igual a 0.2 entonces importante yo dirigí poder para cuando beta 1 2 fuera igual a 0 entonces acá encuentro que el poder es más alto que el del modelo largo como uno esperaría porque dirigí poder a esa zona y el poder es un poco más grande nota que el modelo largo para un cierto rango de beta 1 2 pero también como predice digamos estos teoremas que les hablaba al principio si yo maximizo poder por encima del modelo largo en una zona y controlo el tamaño para todos los valores quiere decir que tengo que tener menor poder en otra zona entonces donde tengo menor poder por ejemplo cuando el valor de la interacción es menos 0.2 entonces la línea verde está por debajo de la línea negra ahora también es importante notar que aunque yo tengo más poder que el modelo largo cuando la interacción es 0 no tengo tanto poder como el modelo corto o sea tengo que sacrificar un poco de poder que es básicamente la distancia entre la línea roja y la verde para poder controlar el tamaño que es lo que aparece acá o el error tipo 1 para todos los valores de la interacción entonces esta es una técnica que podría funcionar si uno está bastante seguro de que el valor de la interacción vive en cierto valor digamos 0 ahora el siguiente es imponer conocimiento previo o una prior entonces acá por ejemplo yo impuse un conocimiento previo que sea que el valor de la interacción es menor que 0.1 entonces de nuevo en el eje y x tengo diferentes valores de la interacción en el eje y tengo la probabilidad de usar la hipótesis nula y acá el valor de beta 1 es 0 entonces lo que yo quisiera es que acá siempre estuviera el error tipo 1 por debajo de 0.05 pues del valor nominal y efectivamente el modelo largo lo hace el modelo de Helios lo hace que es MW como ya hemos visto y este valor lo hace siempre y cuando el conocimiento previo o la prior sea correcta entonces entre menos 0.1 y 0.1 el error tipo 1 está debajo del valor nominal pero cuando me salgo entonces ya está por encima entonces básicamente esto controla el error tipo 1 siempre y cuando la prior sea correcta y si no pues no lo controla ahora el problema es que uno nunca puede saber esto exante si miro el poder entonces comparando las tres técnicas el modelo largo bueno tiene el poder de siempre el modelo de Helios pues es la línea verde que habíamos visto antes y el modelo de Amstrad-Colesar imponiendo conocimiento previo tiene un poder que es más alto para todo el intervalo del conocimiento previo hay unos lugares en los que es más bajo que el modelo largo pero lo más importante es que por fuera de las líneas punteadas digamos a lo que está como a los extremos derecha e izquierda pues el error tipo 1 es más que el nominal entonces igual es un test que ya no es válido o ya no es insertado listo entonces son las dos técnicas econométricas aquí depende un poco como cuáles son los priors que tiene uno y si uno está dispuesto a asumir los costos que tienen estas pruebas que es básicamente cuál es el error tipo 1 y cuál es el poder de la muestra para diferentes valores de interacción entonces la siguiente alternativa que nosotros probamos es la que les había comentado que es básicamente dejar la celda que tiene la interacción vacía uno puede pensar en esto como tengo mis dos tratamientos hay una gente que va a recibir el tratamiento 1 pero no el 2 una gente que recibe el 2 pero no el 1 y una gente que va a hacer el control puro y no va a poner a nadie en la celda que tiene 0 básicamente la dejo vacía y lo que hago es que redistribuyo la gente que estaba ahí a las demás celdas del experimento ahora una parte importante de esto es que el diseño óptimo acá no es asignar el mismo tamaño de muestra a los tres celdas ¿por qué? intuitivamente porque el control lo va a utilizar dos veces lo utilizo para identificar cuál es el estimador del tratamiento 1 y lo utilizo para estimar cuál es el estimador del tratamiento 2 entonces como uso el control dos veces tiene más sentido asignarle más muestra al control que al tratamiento y eso lo que hace es que la varianza digamos del estimador se minimiza cuando nt es igual a n medios 2 menos raíz de 2 eso es simplemente coger la fórmula de varianza derivada igual a la cero como sabemos se los economiza súper bien y una vez uno hace eso pues listo entonces se da cuenta que no es bueno asignar la celda igual a las tres casos pero entonces lo que vamos a hacer en el experimento como esto en un caso es un número entero es pues asignar el número en las simulaciones el número entero más cercano entonces una vez uno hace esto esos son los resultados que obtienen entonces acá estoy comparando todos los modelos que tenemos entonces está el modelo largo que es lo que está en negro está el modelo corto que ya sabemos que no controla el error tipo 1 siempre está el modelo de Elliot está el modelo de Amstrad y Colesar que de nuevo no controla el error tipo 1 sino solamente para si el prior es correcto y está que pasa si uno no hace ningún o sea si uno no hace un línea factorial o básicamente deja la celda de la interacción vacía que es la línea punteada entonces la línea punteada da más poder que el modelo largo eso es medio obvio porque la cimena más muestra a otras celdas pero muy importante tiene más poder que Elliot que es lo que está en línea verde y tiene básicamente el mismo poder o muy parecido que Amstrad y Colesar y no tiene ninguna desventaja en términos de error tipo 1 entonces aquí un poco la conclusión que nosotros abogamos en el paper es si usted se añade en un experimento y las interacciones no es lo que a usted le importa de pronto no haga un diseño factorial completo sino simplemente deje las celdas de la interacción vacía y enfóquese en aumentar el tamaño del control muy bien entonces esto obviamente abre la puerta a lo que llamamos la última parte del paper que es ¿qué pasa si su objetivo dentro del experimento es hacer inferencias o descubrir algo sobre las interacciones en sí? entonces es lo que llamamos la tercera parte del paper y básicamente es si usted quiere usar el niño factorial para aprender algo sobre cómo interactúan diferentes cosas que puede ser un objetivo tanto interesante desde el punto de vista de investigación como de política pública entonces el problema acaba de ser que el poder para detectar las interacciones siempre es menor que el poder para detectar los efectos principales y como consecuencia de eso uno necesita una muestra mucho más grande para detectar interacciones adecuadamente que para detectar efectos de tratamiento entonces por ejemplo uno necesita dos veces la muestra para tener el mismo poder para detectar interacciones que para detectar el efecto principal y ocho veces si la interacción es la mitad del tamaño del efecto principal y esto obviamente tiene problemas asociados con cualquier estudio no solamente experimentos que no tienen que están digamos no tienen poder adecuado o son under power y entonces por ejemplo un error algo que entramos un poco en el paper les voy a mostrar acá es lo que se llama el error tipo M que es un término que Andrew Gelman digamos fue el que creó y el que ha empezado a llamarle a esto y es cómo se comparan los estimadores que son significativos con el valor verdadero del estimador entonces ya voy a explicarles qué quiere decir eso con un ejemplo pero entonces básicamente si ustedes llegan y calculan cuál es el error estándar de lo que ahora llamamos el efecto principal o sea beta 1 y de la interacción obtienen estas fórmulas y si uno mira estas fórmulas después de un buen rato se da cuenta que el error estándar de beta 1 o 2 siempre siempre es menor que el error estándar de beta 1 eso sin importar cuánto le asigna a n1 a n2 a n3 y a n4 y la manera de pensar en esto es que beta 1 o 2 es casi como un estimador de diferencias en diferencias porque yo lo que hago es que digo bueno cuál es el estimador de la gente que recibe t1 versus los que no reciben t1 eso es digamos beta 1 corto cuál es el estimador de la gente que recibe t2 y no recibe t2 y después hago la diferencia entre los que reciben ambas cosas versus t1 los que reciben ambas cosas versus t2 y todo eso con recontrol entonces hacer literalmente diferencia en diferencias entonces como hago diferencia en diferencias intuitivamente mi estimador de beta 1 o 2 está siendo alimentado tanto por el error que tiene beta 1 el estimador de beta 1 como tanto por el error que tiene beta 1 o 2 como por el error que tiene el control entonces es imposible que el error estándar de esto sea menor que el error estándar de beta 1 dado que su error alimenta al estimador de beta 1 o 2 entonces dado que el error estándar siempre es más grande eso tiene implicaciones sobre la muestra entonces la muestra para detectar digamos para tener el mismo error estándar en beta 1 o 2 que el de beta 1 pues va a tener que ser mucho más grande en particular yo aquí lo que voy a graficarles es cómo se compara el error el efecto mínimo detectable que es lo mismo que puedo detectar con cierto tamaño y cierto error tipo 1 dado un tamaño de muestra para beta 1 o 2 comparado con el error mínimo detectable de beta 1 y cómo se compara eso con el tamaño de muestra relativa que necesito para tener el mismo error mínimo detectable entonces por ejemplo acá viene la estadística que les había dado antes y es por ejemplo si el error mínimo detectable de beta 1 o 2 es la mitad del error mínimo detectable beta 1 otra manera de decir esto es si yo espero que las interacciones sean la mitad del tamaño que el efecto principal entonces necesito 8 veces el tamaño de muestra si incluso si son iguales o sea cuando esta relación es igual a 1 el tamaño de muestra es igual a 2 o sea necesito el doble tamaño de muestra y pues se pueden dar cuenta que si por ejemplo son un cuarto entonces necesito 45 veces el tamaño de muestra entonces lo que hace es que básicamente diseñar experimentos para detectar interacciones se vuelva casi imposible en la práctica porque los tamaños de muestra que uno requiere son demasiado grandes obviamente esto depende mucho del contexto pero pues para la mayoría de la gente que no somos este de un flow y puede randomizar la mitad de las cosas en India es casi imposible listo y ahora la segunda parte es tiene que esto pasa en todos los estudios pero pues algo que pasa en particular acá es que las interacciones significativas pueden ser lo que nosotros llamamos como pueden llegar a ser engañosas ¿por qué? porque un poder bajo está siempre asociado con un error tipo M alto y que es el error tipo M es el valor esperado del estimador condicional a que es significativo dividido entre el valor verdadero del estimado del parámetro entonces básicamente aquí la idea es un poco ver dado que la ciencia económica y la mayoría de las ciencias que usan econometría o estadística le dan mucha importancia a que los resultados sean estadísticamente significativos es ver qué nos dicen los resultados estadísticamente significativos sobre el valor verdadero del parámetro ahora claro esto no es buena práctica uno simplemente debería tomar el estimador y el error estándar y tratar de inferir algo a partir de eso y saber que es un estimador que está estimado con error pero es un sesgo que existe en la ciencia entonces dado ese sesgo que existe en la ciencia vamos a ver cómo el valor esperado de cosas significativas se compara con el valor verdadero entonces esta gráfica lo que demuestra es cuál es el error tipo M entonces de nuevo piensen cómo se compara las cosas que son significativas contra el valor verdadero dado cuál es el tamaño verdadero de la interacción sobre el tamaño que podemos detectar o el tamaño verdadero del efecto principal entonces de nuevo si el tamaño de la interacción es la mitad del efecto principal el error tipo M es 250% eso quiere decir que dado la mayoría de los experimentos que tienen más o menos este poder o están diseñados de esta manera yo voy a sobreestimar el valor verdadero de la interacción más que dos veces condicionar a que sea significativo o sea si una interacción es significativa lo más probable es que ese estimador sea dos veces más grande que el valor verdadero de la interacción entonces en la mayoría de los experimentos aún si las interacciones son significativas son bastante engañosas sobre cuál es el valor verdadero de la interacción listo entonces de nuevo como les decía antes obviamente acá el problema es un enfoque en significancia estadística hoy los estimadores del modelo son insesgados así tengan mucho ruido y obviamente un problema una manera de saltarse todo esto es utilizando métodos bayesianos que no le dan importancia a valores arbitrarios significativos o no significativos sino que le dicen a uno bueno usted tiene un prior ahora hay un estimador hay un error desestimador actualiza su prior básicamente listo entonces aquí como para concluir y acabar entonces ¿cuál es el resultado un poco de lo que nosotros presentamos? básicamente estos estimaciones factoriales no son un free lunch no hay un almuerzo gratis acá donde uno lo debería estar haciendo solamente porque no randomizar más cosas que es un poco lo que pasa a veces en la práctica estas como ganancias que uno tiene en términos de costos y de poder vienen al que tienen un costo que es básicamente un error tipo 1 nominal más alto un error tipo 1 más alto que el nominal o sea falsos positivos en inferencia cosas que son significativas que no son significativas en la vida real o una interpretación más complicada de lo que uno estima es decir no lo que yo estoy estimando es este promedio ponderado entre diferentes cosas que pues muchas veces ni siquiera nos importa y aunque uno a veces usando técnicas econométricas complicadas puede alcanzar más poder que el modelo largo esto tiene un costo y es o hay un error tipo 1 más alto si el prior es incorrecto o un poder más bajo si mi prior es incorrecto dependiendo de qué técnicas se está utilizando entonces ¿cuál es la recomendación un poco al final del paper? es bueno lo primero es transparencia entonces si ustedes van y miran muchos de sus papers clásicos de experimentos los primeros que fueron publicados por allá alrededor de 2005 en adelante uno es casi imposible darse cuenta que dos papers vienen del mismo experimento porque ellos hablan de cada tratamiento como si fuera un tratamiento completamente aparte entonces llegan y dicen este paper es sobre X y el otro paper se ha escrito como si este paper fuera sobre Y y claro los dos pasan en Kenia o en la misma sola pero uno no sabe que en el fondo ambos experimentos sucedieron en la misma muestra y tenían un diseño factorial para nosotros darnos cuenta de eso nos tocó ir a buscar los working papers originales que eran por allá de los años 2000 y los grandes applications que eran más viejos todavía entonces como que simplemente era imposible para un lector darse cuenta que esto venía de un diseño factorial entonces lo primero que decimos es por favor siempre muestren su diseño completo del experimento así hable eso ante el paper 1 que la gente pueda saber que hay otros tratamientos en la parte de atrás y en la mayoría de los casos reportar el modelo largo de nuevo porque el modelo largo yo si puedo construir los estimadores o si los estimadores del modelo corto incluso puedo dar las probabilidades lo segundo es que nunca hagan selección de modelos que dependan de los datos esto pues debería ser cierto en la vida real y general pero aplica los experimentos y el razonamiento de por qué voy a hacer el modelo corto nunca debería ser que un estimador no es significativo ahora en algunos casos que ya los hablamos el modelo corto puede que esté bien yo pedí una justificación pero esto debería estar como así como uno escribe un plan para los experimentos esto debería estar escrito ahí cuál es el modelo que va a estimar y por qué y si uno estima el modelo corto pues cuando escriba el paper decir bueno tengan en cuenta que este estimador es un promedio ponderado entre todos los demás factores y pues por qué creo que es igual un estimador relevante o por qué no y dejar que los lectores digamos cumplen eso un poco por su cuenta y si van a hacer un experimento nuevo entonces la recomendación es no se compliquen mucho la vida simplemente dejen la celda que tiene ambos tratamientos vacía y comparen todo contra un contrafactual que es contra digamos lo normal y obviamente esto aplica cuando las interacciones no son de como de interés primario si las interacciones son lo que ustedes realmente están buscando ver si hay interacciones o no entonces la recomendación es pues diseñar el experimento y hacer los cálculos de poder para que las puedan detectar hemos visto sobre todo hacerlos bien aquí nosotros pudimos las fórmulas en el paper hemos visto yo cuando leo como grants cálculos de poder de interacciones que están mal hechos porque simplemente asumen que es igual que digamos el efecto principal pero no es es una es un diferencia en diferencias y entonces si van a hacer esto pues hagan los cálculos de poder bien y asegúrense que tengan suficiente poder que para muchas veces pues para no sé para mí al menos es difícil tener experimentos que son los siguientes de grandes para tener suficiente poder pero pues si lo pueden hacer pues genial listo y eso es todo lo que tengo que decir bueno Mauricio super interesante el paper parte de la 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 interacción y la interacción y el poder me puso en realidad a pensar un resultado que estoy sacando ahorita que tengo una interacción no es no o sea no no es experimental no es experimental pero si se está dando y yo inicialmente si había montado los resultados de los modelos cortos pero la semana pasada me di cuenta que el modelo largo me da un resultado aunque no es significativo me da un resultado mucho mejor o mucho más interesante y el resultado entonces creo que si esa parte de esa interacción completamente de acuerdo esto aplica para interacciones de cosas no experimentales entonces por ejemplo si yo estoy mirando no sé el efecto de no sé tengo un ardillo lo que sea y estoy mirando el efecto de ser pilo paga en algo y quiero mirar si el efecto es diferente para hombres y mujeres es exactamente lo mismo es un estimador de diferencias y diferencias y uno tiene mucho menos poder para mirar esa interacción por género o por educación o lo que sea de los papás que para mirar el efecto principal y yo creo que a veces la gente como que no lo aprecia porque eso lleva a problemas de si uno encuentra algo significativo es probable que entonces tenga problemas del error tipo M exactamente no y de todas maneras que el resultado de la interacción normalmente no es muy significativo entonces por falta de poder o sea puede que sí sea en la vida real es como que el problema va por los lados hay menos poder entonces muchas veces no da significativo pero si da significativo entonces probable que sea un sobreestimador digamos del mal exactamente 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 y entonces sí sí exactamente o sea cuando estabas presentándolo yo me vi describiendo nuevamente mi resultado prácticamente lo cual es bueno porque todavía no lo habíamos enviado lo cual es bueno porque todavía no lo habíamos pero sí me me parece en particular con respecto a los frayos pues sí me parece muy interesante porque uno con los frayos pues tiene el problema de que si no le pegó un frayor correcto ponerse a pescar frayos es muy difícil también sí eso o sea con respecto a cómo lo manejan en la parte vallesiana pues el frayor se va actualizando a medida que uno va realizando estimaciones uy tenemos una pregunta también pero pues sí me parece interesante esto sí hay nosotros algo que no hemos hecho pero hay un paper por escribir digamos que es básicamente todo esto pero desde una metodología vallesiana nosotros no somos vallesianos hay un libro de Gelman pero eso no me hace vallesiano tranquilo si sucede si sucede tenemos una pregunta mi pregunta era precisamente iba en esa dirección vos ahí sugerís técnicas vallesianas al final y me gustaría si puedes puedes hablar un poquito más de eso sí o sea bueno o sea puedo hablar un poco así como técnicas generales porque o sea realmente no es mi no es como mi fuerte pero pero o sea o sea hay un par de problemas con digamos la diferencia frecuentista que es la que usamos casi todos o la que es dominante pues al menos en la ciencia económica pues que y uno de los más grandes de ellos tiene que ver con como la importancia que se le asigna a los p valores pues a ciertos p valores arbitrarios y a la significancia estadística entonces si uno vive en inferencia frecuentista dice bueno tengo un estimador un error estándar y básicamente y tanto pienso eso como una normal centrada alrededor del estimador y pues con cierta varianza como que eso está bien lo que hace el modelo es como incorporar eso en información y decir bueno uno arranca con un prior que de pronto no tiene varianza o tiene una varianza infinita y dice bueno yo creo que es esto tengo un nuevo estimador con un nuevo intervalo de confianza entonces la actualizo dependiendo de eso como que incorpora esa nueva información con el error que tiene y a medida que van apareciendo más y más estimador digamos del mismo programa o del mismo tratamiento pues se va actualizando esa prior más y más sin importar si es significativo el estimador o no y esa creo que es como la diferencia clave entre entre pues como la inferencia bayesiana y la frecuentista y lo que digamos muchos de los problemas que nosotros hablamos acá tienen que ver con inferencia frecuentista y como el valor o si el valor que se le da a que algo sea significativo y tenga estrellas o no la ciencia se ha tratado o sea la ciencia económica se ha tratado de mover un poco lejos de eso pues se leía ya no acepta estrellas ni siquiera en sus tablas pero pues o sea una cosa no como no mostrarlas en la tabla en el paper publicado pero en el working paper siempre están entonces a mí me dice al menos no nos hemos movido en la vida real de esta inferencia hay unos papers interesantes o sea la persona que más trabaja en esto que yo conozco en economía es Rachel Mieger que tiene unos papers bien interesantes básicamente usando inferencia valenciana para dos o tres cosas diferentes una es cómo agregar resultados de diferentes experimentos entonces yo decía bueno hay 15 experimentos de no sé microcrédito en el mundo con resultados pues variables cómo puedo agregar estos resultados para hacer como un meta análisis de cuál es el efecto de los microcréditos en el bienestar o algo por el estilo y tiene otro que tiene que ver con heterogeneidad y tiene otro que ver simplemente como hacer inferencia valenciana en mi experimento sin importar si es un meta análisis o no pero pues la verdad ese no es muy fuerte yo quisiera ser más valenciano pero no sé ese tren creo que me dejó no del todo no del todo este un ejemplo muy chistoso es es Jim de Sage aunque él siempre fue valenciano solo que antes hacía series de tiempo y pasó especial yo 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 hice un poco de inferencia valenciana en en mi yo market paper y cuando literalmente los los referentes y los editores dijeron que es eso por favor quita esa parte del publicado de inferencia valenciana pero o sea tengo un par de libros de Andrew Gelman por eso porque los compré para eso pero al final no me sirvió para nada sí también es difícil puede ser es difícil encontrar salida a muchas de estas cosas sí 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 no completamente de acuerdo yo sí el el mercado cómo está y Mauricio no quisiera pues ahí está tu correo quisiera de todas maneras decir muchísimas gracias la presentación para mí pues es muy enriquecedora y espero que para los estudiantes de la maestría y del doctorado también lo ha sido de todas maneras pues ahí tenemos su correo y a cualquier persona interesada yo tengo el paper lo puedo compartir o lo pueden enviar el servicio y pues posteriormente estaré comunicando poniéndome en contacto contigo para enviarte los formatos de de publicación de la de la charla pues el objetivo sí para mí es lograr que pues las charlas puedan servir como una fuente de nuevas ideas para nuestros estudiantes en el caso para mí lo fue pues si no aquellos que no pueden verlas por conflicto horario o por cualquier otro problema pues esa es la intención de poder publicar la charla no súper súper me parece muy bien pues sí como dices tú ahí está mi correo igual también piensa para el paper o cualquier cosa o o Gracias.